¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la Reina Napa, mucho gusto, para los que no me conocen, los invito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Hoy vamos a reaccionar el nuevo videoclip que salió hoy, que es de Mienteme de Katie Angel, ¡oh my gosh! Yo estoy muy emocionada, no lo he visto todavía, pero bueno, vamos a verlo, en 1, 2, 3, let's go. Vamos a comenzar aquí, ya tenemos el videoclip de Mienteme de Katie Angel, así que vamos a comenzar. Yo ya no resisto, que me dejes en visto, es una agonía, tanta lejanía y tanta frialdad, y aunque ya no es lo mismo, no te encanta en visto, solo necesito tu boca en la mía para comenzar. Mienteme otra vez, dime que vas a volver, aunque sé que estás fingiendo, pero voy a seguirte con él. Mienteme otra vez, dime que vas a volver, aunque sé que estás mintiendo, voy a seguirte con él. Mienteme otra vez, dime que vas a volver, aunque sé que estás mintiendo, voy a seguirte con él. Dijo que dice que iba a haber un mensaje aquí en mi mente, me debieron, así sea, así que le quiero entender a ese mensaje Lo que entendí en esa parte que habíamos dejado así como... ¿no? No sé cómo se entiende. ¡Ah! Esa es una transmisión. Pero creo que entendí esa parte que es como manicuración, una manicuración que sí que se manicuran por lo que están mintiendo. A lo mejor es eso, que es... Cuando te mientes significa que te están manipulando y no puedes estar libre porque tú crees que te está diciendo la verdad y en realidad no te está diciendo la verdad, te está mintiendo. Wow, esas uñotas. Ya entendí todo, entonces se me pica que dejo a Kate en vivo que hizo en TikTok que iba a tener por ahí un mensaje, miénteme, el videoclip. Y entendí una parte muy bien en donde están las transmisiones y todo que cuando alguien te miente, así cuando alguien te miente, te está como que manipulando porque tú no sabes que te está mintiendo y estás muy feliz de la vida hasta que cuando ya descubres la verdad, porque ya es demasiado tarde, descubres la verdad que te está mintiendo. Ya creo que a lo mejor ese era el mensaje, pero bueno. Me gustó muchísimo las transmisiones, me gustó muchísimo las uñas que sacó Kate y ahí las uñas largas. Si les gustó, solo pongan dedito arriba y no olviden suscribirse y activar la campanita de modificaciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye.